Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y bueno pues últimamente estoy que me salgo, ¿no? Estaba yo, os cuento como ha sido esto, estaba yo con Kamikaze en un directo que él estaba abriendo sobres Y yo, bueno, pues ya veis las monedas que tengo, 62.902 Y digo, bueno, pues voy a abrir, me dio envidia, ¿vale? Porque él estaba haciendo pack opening en su directo y a mí me dio un poquito de envidia y dije, bueno, pues voy a abrir yo No me llega para mucho porque de 15.000 en 15.000, ¿no? Pues tengo para abrir apenas 4 sobres y digo, bueno, y más los descartes y más Bueno, me tocó a Mangala en este primer sobrecillo Bueno, lo pongo en la lista de transferibles porque ya lo tengo Y bueno, almaceno y tiro lo que no me valga Que, bueno, pues en vez de andar vendiéndolo, pues algo me darán por ello Y así quizás me llegue para otro sobre más Vamos a por el segundo sobre de 15.000 monedas Ya veis que, bueno, que no tengo, no tengo mucho Es cierto, o sea, cada vez que hago pack opening nos lo enseño O sea, no estoy haciendo mucho Ya sabéis que no patrocino monedas y eso hace que, bueno, que los FIFA Points los tenga que comprar Salen de mi bolsillo, ¿no? Y no tengo moneda Las monedas que tengo es, pues, de vender jugadores y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a por ese segundo sobre de 15.000 moneditas Y nos toca a Chicharito, a Morales y a Bellarabi Que, bueno, no está mal, pero tampoco vale demasiado, ¿no? Lo que me ha tocado Chicharitos y eso acaso un poquito más Pero vamos, que tampoco vale para demasiado Almacenamos todo lo que no tenemos Y el resto, bueno, pues a venta rápida, ¿vale? Bueno, tercer sobre de la noche de este pequeño pack opening, ¿no? Que lo grabé, pues, por si acaso, como suelo hacer siempre Lo grabo por si acaso ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! Onda Bueno, tenemos a Onda Esto es lo que, bueno, pues lo que nos ha tocado O sea, caca, mierda y porquería Y, bueno, y aunque, bueno, Onda antes estaba mejor La verdad es que al estar en Milán Bueno, japonés y demás O sea, que tampoco me merece demasiado la pena 23.000 monedas me queda Un sobre más de 15.000 Y, bueno, pues este, esto es O todo, bueno, todo nada No, no, vamos Que es la última opción que tengo Para que me salga algo Al menos en uno de 15.000 ¡Ahí está! El señor Müller Alemán Delantero centro Más o menos unas 300.000 monedas, ¿vale? Además, como podéis ver, repetido Porque ya lo tenía, ¿vale? Y, bueno, pues me toca a Müller Así es que 300.000 moneditas Para la saca Que les daré Que les daré buen uso, ¿vale? Eh, como ya digo Bueno, pues me valdrá para hacer Algún otro pack opening Algún directo Alguna cosa así, ¿vale? Haciendo, haciendo pack opening A mí no me pidáis monedas Que soy igual de pobres que vosotros ¿Vale? O sea que Que los FIFA Points Salen de mi bolsillo, ¿vale? Así es que La suerte que estoy teniendo Pues mira, pues Al menos, por lo menos Eh, lo que me estoy gastando En FIFA Points Me está Me está cundiendo, ¿no? Aunque esto no es Con FIFA Points Esto es con monedas, ¿vale? Yo no soy de los que piense Que con FIFA Points Te toca más O te toca menos Aunque en realidad Ahí lo dejo, ¿vale? Pero en realidad Yo soy de los que piensan Que da igual, ¿vale? Que es un poquito La suerte que tengamos Y, bueno, pues me toca El señor Müller Como delantero centro, ¿vale? Y... Bueno, pues ya veis Que las stats que tiene Son buenísimas 82 de ritmo 88 de tiro Que burrada 84 de pase Que también, joder Para ser delantero 84 de pase Es una exageración 82 de regate 48 de defensa Y el físico Que está muy bien También por delantero 75 Bueno, pues no está Nada, nada, nada mal Pero, bueno Vamos a seguir abriendo Porque aún nos quedan 8700 moneditas Y, oye, pues quizás Quizás, ¿vale? Bueno, lo pongo en el mercado Transferibles Lo venderé Lógicamente Porque ya me salió repetido Y ya lo tengo ¿Vale? Así es que, bueno Lo almacenamos Todo esto Pim, pam, pum Y venta rápida Y nos quedan 10.000 monedas Así es que Para uno de 7500 Nos llega Vamos a ver Que nos toca En el de 7500 monedas A ver si tenemos Suerte Y marcamos la épica Ahí, ¿no? Con otro Con otro Buen jugador Aunque sea un Bueno, pues no Eh... Nada Nos toca el noruego Que encima está repetido Bueno Pues esto ha sido todo Chavales Espero que Que os haya gustado Este cortito Pack opening Porque mis pack opening Suelen ser últimamente así, ¿no? De nada Abro 4 sobres Me toca algo Y lo dejo, ¿no? Bueno, ya veis ahí Que me salta La especie de logro esa De que me ha tocado A Müller El jugador Dijo en forma Así es que Nada más Chau, 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 chau